El sector 8 de Maryland y empresarios del área metropolitana de Washington DC hicieron entrega de una réplica de la constitución política de los Estados Unidos al doctor René Portillo Cuadra, candidato vicepresidencial de ARENA depositando así que de ganar el partido ARENA las elecciones en el 2014 los empresarios de los Estados Unidos esperan, trabajen por mejores leyes en El Salvador Quiero decirte que en el tema de la seguridad ciudadana nosotros vamos a lanzar dos proyectos uno que es la inversión en las causas que generan la violencia social que significa invertir en educación, en recreación, en cultura, en espacios públicos en deporte, en inserción laboral, en capacitación, en creación de oportunidades y la otra que tiene que ver con el combate eficaz a la delincuencia el combate eficaz a la delincuencia significa fortalecimiento de las instituciones como la fiscalía, la procuraduría, el órgano judicial, la policía porque solo de esa manera se puede combatir eficazmente el delito nosotros no vamos a negociar con criminales nosotros no vamos a negociar con las pandillas nosotros vamos a hacer tratos con la gente honrada nuestra prioridad son las personas honradas nosotros vamos a combatir frontalmente el crimen y lo que tiene arrodillado la tranquilidad de la familia salvadoreña según la parlamentaria Margarita Escobar quien fungió como canciller en el periodo del presidente Antonio Saca son más cada día los que se están uniendo a la propuesta presidencial del partido Arena ahora los empresarios de Washington están dando ese apoyo a la fórmula presidencial que encabeza el doctor Norman Quijano como candidato a la presidencia de la república y el doctor René Portillo Cuadra como vicepresidente y es que se necesita generar confianza en el país se necesita generar seguridad y certeza en nuestro futuro y cada vez más son más los salvadoreños que se están sumando a este proyecto que presenta la fórmula presidencial de Arena Francisco Castro originario de Chinameca dice respaldar al doctor ya que sería un orgullo para Chinameca tener por primera vez a un vicepresidente bueno con él pues nos une una amistad nos une un vecindario vivimos separados de dos cuadras en Chinameca y siempre es un gran gusto saludarlo y darle en todo nuestro apoyo porque para Chinameca va a ser histórico tener un vicepresidente primero Dios a partir del 2 de febrero así es que nos enteramos que venía por acá y nos reunimos un grupo de amigos para ofrecerle una cena y gracias pues a todo el apoyo de don Gilberto González y toda la comunidad de Chinameca que pusieron el esfuerzo para estar aquí todos verdad y bueno agradecido por todo lo que aporta al hogar Padre Vito Guarato de San Salvador desde el restaurante mío en Washington DC para Así es mi gente les informó Gerardo Sánchez e traslado ya y y lo Gracias por ver el video.